¡Combia con los rebos! Tengo un dolor en mi corazón Es un dolor que me está matando Es un dolor que me causó Esa mujer que yo estoy amando Enamorado de ella estoy Me tiene loco con sus encantos Ahí la amo y por ella voy Adolorido del corazón Ay, este dolor, ay, este dolor Lo tengo por ella Ay, este dolor, ay, este dolor Este tatuámar Ay, este dolor, ay, este dolor Ahí me matará Ay, este dolor, ay, este dolor Solo ella lo curará Palmas, 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 palmas Con dolor en mi corazón Es un dolor que me está matando Es un dolor que me causó Esa mujer que yo estoy amando Enamorado de ella estoy Enamorado de ella estoy Me tiene loco con sus encantos Ay, este dolor, ay, este dolor, ay, este dolor Solo ella lo curará Ay, este dolor, ay, este dolor Ay, este dolor, ay, este dolor Cumbia Con los rebos Con los rebos Subtitulado por Jnkoil